Presentamos las noticias del día. Por otra parte, garantizan dotación permanente de centros médicos del municipio de Arístides Bastidas. La alcaldía se comprometió a entregar medicinas e insumos necesarios para que opere el ambulatorio y el centro de diagnóstico integral de San Pablo. Finalizamos con sucesos. Capturan a un sujeto presuntamente integrante de la banda El Mimosín. El mismo es apodado El Bartuelito y lo atraparon en un punto de control instalado en la yuca municipio de Veroes. Reporto para ustedes, Trina Figueroa.